A ver, no, porque es que al final me va a dar una embolia. ¿Tú quieres irte o no? ¿No? ¿Entonces qué coño quieres? Quiero mi madre, mi abuela. ¿Aquí estás cansado de las viajes de la kill? ¿Excuses? ¿Esta f***? Es como si te tomas mucho tiempo y empiezas a pensar que es todo lo que hay. Porque la realidad es que ninguno de nosotros sabemos qué coño es eso del p*** amor de tu vida. Cuando tienes algo que quieres de verdad, lo único que esperas es poder conservarlo toda la vida. Cuando te lo quitan, ni hay peces ni hay mares. ¿Y cuál era tu plan? ¿Matarlo o seguirte al talego? ¿No te dices que era personal? Ya, pero... ¿Quieres ayudarme a tomarme las cojones? So far away from this holy thing that makes me stay. ¿Cuál era tu plan? ¿Cuál es el problema? ¿Podemos estudar en storage? ¿ �ß rápidos? Eccend Давaño ¿Cuál es el problema? Tú me estás vacilando Luego estamos Nadando Mi madre la calva Al puente coño No al río ¿Qué es lo último que te gustaría sentir? Cualquier cosa ¿Y tú? Lo prohibido Si necesitabas a alguien Que te partiese la cara ¿Haberme llamar? No He's a little child, eh? This is what we all need From the only thing The next mistake ¿Qué es lo último que te gustaría sentir? Esto es de lo más romántico. Gracias por ver el video.